Nuestra movida, como decía antes, yo creo que va a ser el último concierto de una Mugeisha Madrid, para siempre se acaba de ver a una Mugeisha y viene cositas nuevas, ok? Y recordad que esto es música pacífica You know you know, you know you can't be insane in the rain You know you can't be insane in the rain El tiempo no lo cura todo, but I'm here right now Viviendo conmigo y tomándolo a mi favor That's my way to serve up, now you've got a flu Oh my fucking boom, my love is like you That's not for me, that's for you Sagando la cara, we're the lights not blue Llenando la boca de otro for a reason Y cuando en ti te vuelvo bueno, voy a click, click, boom Nos somos principiantes, pero con mi big mama Me guarda no se la manda, si se pone mal Con la que sale, cuando la luz te se apaga No busco a mi modo instinto, solo trabas y más trabas No son suelos diferentes, son gachos de mi alma Para verlo claro, tuve que tomar distancia Falta un poco para que eso me matara, eh? You got me now, making music with my brother ¿Cómo dice esto? NNNF is religion NNNF is your decision Oh, desde el principio, mi niño Now you know who to pray to NNNF is religion NNNF is your decision Oh, desde el principio, mi niño Now you know who to pray to Siempre estamos en la movie, por eso descae del límite Aunque a estas alturas solo es mucho peso, Jimmy Por las calles del Raval siempre es D-Kin Me quedé con Sergio, pero me volví hasta aquí Oh, ese delgado pone el ritmo Esta música es contracultura y tosas de los ritmos Como buena madre, ya hay un casucito When's the last time you get up, porque se leía Gracias a la bonita, noche se leía Keep me down, like, si no viste felina Give me that beat, and I'll put you next to Tila Con mi niño y mi niña Making kids enterrados en la cocina Oh, todo por la familia De la granada, mi bella cuando toman las esquinas Hey, 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 hey Esta bonita es la verdad, la verdad, la verdad LNNF is religion NNNF is the good decision Oh, ese del principio mi niño Now you know who to pray to LNNF is religion NNNF is the good decision Oh, ese del principio mi niño Now you know who to pray to LNNF